Dentro de las actividades del tercer foro regional, el agua, un derecho humano y fundamental en México, legisladores federales visitaron la cuenca del lago de Pátzcuaro. Salma Carrón Cervantes, anfitriona de esta visita, ofreció un desayuno para iniciar el día de recorrido por la cuenca, asimismo compartió en mesa de diálogo las inquietudes y consolidó su compromiso con el rescate del lago de Pátzcuaro. La alcaldesa del municipio manifestó que durante su mandato se han gestionado recursos para rescatar el lago de Pátzcuaro, recursos que han aplicado en obras hidráulicas, las cuales han dado resultados, así lo afirmó la alcaldesa a los diputados federales pertenecientes a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Legislatura del Congreso de la Unión, alcaldes municipales y funcionarios de la Conagua quienes estuvieron presentes. De igual forma, hizo un llamado y exhortó a que los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y diputados federales se asumen al compromiso por el rescate del lago de Pátzcuaro e inyectan recursos económicos a obras hidráulicas y al proyecto de tratamiento de aguas residuales del municipio. La mandataria municipal declaró que con la inversión de obras hidráulicas se estaría tratando al 100% las aguas residuales vertidas al lago, ya que a la fecha con la puesta en marcha de las obras gestionadas en su administración, así como con el apoyo del gobierno de la República y del Estado, al momento el lago de Pátzcuaro recibe el 95% de aguas tratadas. Cabe mencionar que el agua tratada es un procedimiento biológico, químico y físico, el cual elimina todas las impurezas que contienen las aguas negras o residuales para poder ser incorporadas al lago. En Pátzcuaro se cuenta con tres módulos de tratamiento de agua residual, las cuales tienen la capacidad de tratamiento al 100% a 150 litros de agua por segundo. Dicho lo anterior, se sostiene que el 95% de aguas residuales que llegan al lago de Pátzcuaro son tratadas. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.